Felicidades, muchas bendiciones, que Dios te colme y te dé larga vida. Papi, hola, te quiero mucho. Espero que hoy sea un hermoso, hermoso día, que la estés pasando maravilloso alrededor de toda la gente que te queremos. Te queremos mucho, un abrazo, un beso. Y aquí estamos celebrando en Holy Garden ya el cumpleaños desde hoy. Estamos empezando a celebrar desde ahora tu cumpleaños y mi cumpleaños también. Te quiero mucho. Nos vemos pronto. Papi, te mandamos un saludito de feliz cumpleaños. Esperamos que pases un excelente día al lado de la gente que te acompaña. Feliz, feliz cumpleaños y que disfruten. Aprovechalo al máximo. Cumpleaños feliz, te deseo a ti. Cumpleaños Willy, cumpleaños feliz. Te mando muchos saludos y un abrazo enorme, enorme, enorme de Estados Unidos. Te recuerdo con mucho, mucho amor, con mucha alegría. Espero que lo celebres en grande. Yo sé que nena te va a consentir como siempre y que sigas celebrando muchos, muchos, muchos años más y que pronto te podamos celebrar juntos. Un beso enorme, te quiero mucho. Y a todos te felicitamos. Feliz cumpleaños. Besitos y abrazos. Te amamos mucho y esperamos verte muy pronto. Muah. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, tío. Esperamos que tengas un buen día y te extrañamos mucho, te queremos mucho y que cumples mucho, mucho, mucho más. So, yeah. ¡Feliz cumpleaños! Mi querido Willy, te deseo un feliz cumpleaños desde Roma. Lo estoy celebrando contigo en mi corazón. Deseo que sean muchísimos años más compartiendo alegrías en nuestra familia. Gracias por tantos años de felicidad. Que se sigan multiplicando. Un beso muy grande. Hola, güey. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre. Te dé muchos años más de vida. Mucha salud y mucho amor. Y cuida al angelito de Magda que te quiere mucho, ¿ok? Yo también te quiero mucho. Bye. Hola, abuelita. Un feliz cumpleaños. Que la disfrutes. Anena, gracias por tener en cuenta tu cumpleaños y que compartan con todos los que te queremos. Un abracito. Que tengas mucha salud. Un beso. ¡I love you! Willy, buenas noches, Willy. Este video es para enviarte un saludo de feliz cumpleaños. Esperando que cumplan muchos más. Agradecido con Dios por tan bonita pareja con Enita. Entonces, bueno, espero que perdulen por muchos años y que Dios les dé muchos años de vida. Bye, bye. Los quiero mucho. Happy birthday. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Willy. Te queremos, loco. Te queremos bastante. Y los extrañamos. Los extrañamos bastante. Yo sé que ese cómico que hay en Colombia, men. Darío, tú y Jorge. Volvemos. Volvemos por ustedes. De resto, ya sabemos. Feliz cumpleaños, men. Y disfrute ese tiempo. Disfrútenlo. Lo queremos mucho. Felicidades, Willy. Que Dios te contente y que te dé mucha salud por el resto de tu vida. Claro. Sabes que te queremos. Te deseamos con todo el corazón el amor que te tenemos, ¿ok? Salud, loco. Salud, salud, salud. Te bendiga. Mucha salud para nosotros. Te queremos mucho. A ti, nena. Nena es muy especial también. Pero tú vas allá en la cúlpide, ¿eh? Darío, no te pongas celoso, loco. Los queremos mucho. ¡Eh, muchachos! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Un beso. No vemos mucho, loco. ¡Felicidades! ¡Hola, cuñado! ¿Cómo estás? Que espero que estés pasando de maravilla hoy en tu cumpleaños. Te felicitamos, te queremos mucho. Estás en un momento muy especial, que es el de la muy amistad. Con nosotros vamos a hacer amistad y con las conenas del resto. Bueno, que sigas conmiendo muchos más. Con mucha salud, mucho amor. Y pronto los celebremos aquí también, ¿ok? Los espero en tu buena compañía, que es mi hermanita. Cuídense. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bye! ¡Que estés bien! ¡Selete! Bueno, viejo Willy. ¡Feliz cumpleaños, hombre! Que cumplas unos felices años bien ricos, divertidos. Unos buenos tequilitas o unas coronitas, ¿ok? Bueno, Willy. ¡Te queremos mucho! ¡Cuídate mucho! ¡Felicidades! ¡Diviértete con la familia! ¡Diviértete! ¡Pasar rico! Que es lo único que nos queda. ¡Feliz cumpleaños! Ahí al lado de la nenita y de todos tus seres queridos. ¡Cuídate mucho! Por aquí te esperamos, pues, para que también lo celebremos aquí, ¿ok? Apenas puedas, pegas en la boladita que aquí tienen la casa a la orden. ¡Ok! Bueno, cuídense mucho. ¡Bye! ¡Hola, Willy! ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos lo mejor! ¡Que pases un día muy feliz! ¡Que me Dios te dé mucha salud primero que todo! ¿Sí? ¡Te queremos mucho! ¡Un abrazote bien grande! ¡Después yo creo que podemos compartir juntos para hacer ese besote de cumpleaños! ¡Chao! ¡Te quiero mucho, pues! ¡Un abracito y saludos a todos! ¡Chao! ¡Familia! ¡Hoy es un día especial! ¡Un día de cumpleaños! ¡Un ser único! ¡Que se ha dedicado a llevar una vida ejemplar! ¡Le queremos expresar nuestro deseo que logre más colorido y alegría cada día! ¡Y ahora un pequeño regalito que les tiene Carmen Chávez! ¡Gracias! ¡Gracias! Willy, nena, un saludo especial desde la distancia. Y estos momentos hacen que nos acerquen más. Y lo único que deseo es agregar vida a los años. No años, a la vida. Me he tomado la libertad de Mario Benedetti, un gran escritor uruguayo, en su libro Inventario 2, página 1, perdón, 265, Confidencial. Fueron jóvenes los viejos, pero la vida se ha ido degranando en el espejo. Y serán viejos los jóvenes, pero no lo divulguemos, que hasta las paredes oye. Y en la página 1, 22, onomástico. Hoy tu tiempo es real. Nadie lo inventa. Y aunque otros olviden tus festejos, las noches sin amor quedaron lejos. Y lejos, el pesar que desalienta. Tu edad de otras edades se alimenta. No importa lo que digan los espejos. Tus ojos todavía no están viejos. Y miran, sin mirar, más de la cuenta. Tu esperanza ya sabe su tamaño. Y por eso no habrá quien la destruya. Ya no te sentirás solo ni extraño. Vida tuya tendrás. Y muerte tuya ha pasado otro año. Y otro año le has ganado a tus sombras. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Willy! ¡Willy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, amiguito! ¡Feliz cumpleaños, amiguito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias!